¡Suscríbete! Aquí estamos ya esperando la bajada de Maidán, a ver si nos atiende un segundo. Ahí vemos al peleador argentino y vamos a preguntarle algo rápidamente. Vamos a ver si viene por aquí. Fabián, un segundo. Fabián, una pregunta solamente, por favor, si se puede. ¿Cómo estás, Mati? ¡Qué gusto! Fabián, se venció la romana, lo más importante ya. Sí, ya estamos listos para la pelea, así que, bueno, a esperar mañana ahora. Una pelea con un veterano, sin duda, pero la gente en Argentina me pedían que les enviara saludos. ¿Y cómo te sientes? Sí, sí, todo bien, gracias a Dios. Llevamos bien, así que, nada, a esperar. Sí, un rival con experiencia, pero bueno, llevamos bien preparados, así que a dar lo mejor. Finalmente, ¿qué significa esta pelea para ti, Fabián? No, no, una pelea más, una pelea importante como todas, así que, nada, a ganar mañana. Gracias Fabián, déjame ir aquí con Estrellita Jasso, el hombre que está llevando tus destinos. Estrellita, vencieron ya la romana y es una costumbre del equipo de ustedes siempre cumplir con esto. Bueno, gracias a Dios, este, venimos todo el tiempo en buenos espíritus, ¿no? El primer, este, el primer prueba ya se pasó, entonces, este, Maidana viene bien preparado, ¿no? Oye, ¿qué esperamos de ese combate? Ramsés lo conocemos, es un veterano y suelen ser peligrosos. Ah, claro, o sea, no hay que nunca medio auspicear a ningún rival, no sabemos que es un peleador que quiere venir a ganar, a dar la sorpresa. Fabián viene muy bien, viene muy bien físicamente, mentalmente, entonces, van a esperar una buena pelea. Finalmente, Estrellita, un mensaje a la Argentina, que nos siguen muchísimo en el canal, y estamos celebrando 100 mil suscriptores, brother. Me hace falta mandarte ese saludo, pero un saludo a Argentina y todos los que nos apoyan, y esto va para Argentina. Éxitos mañana, figura. Muchas gracias. Allí está Estrellita Jasso, gracias por atenderos siempre, papá. Allí está el Estrellita Jasso, bueno, ya saben, ahí saliendo ya rumbo al vestidor, y eso es lo que se vive, aquí vamos a derail, seguramente a punto ya de subirse a la romana, lo más complicado, insisto, para mí, previo a la pelea, sorry for that. Así es de que, bueno, aquí están viendo momentos previos a lo que es el pesaje, ahí está D-Rail. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.